¡Hola chicos! Bueno, pues estamos aquí en un vídeo más de los Sims y como podéis ver estamos aquí en la casa de los Wolfpigs que la verdad es que hacía bastante que no los veíamos y más teniendo en cuenta que los hice hace ya dos directos así que hoy tenía pensado, como tenemos esta familia que es bastante, bastante numerosa tenía pensado enseñaros un truco que creo que os va a encantar y si a ti te pasa exactamente lo mismo que a mí, que es cuando tienes una casa, una unidad doméstica tan llena de Sims que no es capaz de mantenerles a todos felices y a todos en verde pues te voy a enseñar un truco que creo que te va a gustar bastante así que presta atención porque lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos que darle al Ctrl Shift C como siempre para que se nos abra esta barrita blanca, ¿vale? y así poder poner el comando de nuestro truco y vamos a poner Testing Cheats True, ¿vale? Testing Cheats True, de todas formas te lo voy a dejar ahí escrito y como verás este comando se nos activa y lo que vamos a hacer es lo siguiente, por ejemplo mira este lo tengo en rojo y para que lo veáis vamos a jugar un poquito con él y entonces lo que tenéis que hacer tío, estate quieto, no bajes bueno ya que estás bajando te vas a quedar ahí pero no vas a comer entonces lo que tenemos que hacer para restablecer el estado de Animora que está en rojo tenemos que darle al Shift y pinchar en el Shift y entonces por ejemplo le damos a modificar necesidades, ¿vale? y entonces tenemos aquí por ejemplo activar el descenso espera voy a poner esto tenemos aquí activar el descenso de las necesidades que es cuando pues baja, sube el hambre, tiene que ganar de hacer pis y todo lo demás desactivar el descenso de las necesidades que es cuando lo para esté donde esté lo para, por ejemplo lo voy a activar y para que veáis ahora mismo lo he activado o sea, he desactivado el descenso y como veis no baja el hambre no baja lo de la orina tampoco sube, pero se queda ahí entonces le damos otra vez al Shift modificar necesidades voy a volver a activarlo tarda un poquito en que veáis las flechas o sea, que no os asustéis ay no, que no me salen las flechas madre mía, que ya no funciona no, sí, hay que esperar un poquito y luego por ejemplo dices oye, mira, es que pero si es que no quiero darle de comer tal, bueno, pues coges y le das al Shift y le das a modificar necesidades y le pones a hacer feliz y mira lo que pasa todo para arriba entonces se vuelve a poner en verde está feliz de la vida otra vez y maravilloso otra cosa que podemos hacer es le dais otra vez al Shift siempre le tenéis que estar presionando al Shift y le dais al ratón no a lo de siempre, ¿vale? entonces por ejemplo ponemos restablecer objeto de depuración que digamos que vuelve a estarse quieto o si lo tiene sentado o si está bailando para la acción de inmediato otra cosa que podemos hacer es añadir a familia eso es por si uff, le he dado bueno, creo que ya estaba metido es si por ejemplo te viene otro Sim pues tú te viene un vecino coges yo ahora mismo no podría porque tengo 8 pero bueno con otra familia que tengas menos te gusta un Sim que pasa por ahí pues coge le das el Shift le das al ratón y le das a añadir a familia y se te queda en tu unidad doméstica entonces otra cosa que podemos hacer aquí es modificar Curs que eso es para irse como directamente al armario, ¿vale? ahí ya podrías si pones aparte el truco que os puse os dejaré ahí el enlace para cómo se edita el cuerpo y demás te vas directamente a ese editor voy a poner aquí arriba el enlace y le puedes cambiar el físico como tú quieras, ¿vale? otra cosa que podemos hacer también con esto es que tú por ejemplo si no quieres ir uno por uno porque es una pasada te vienes aquí al buzón que digamos que es el responsable de toda la unidad doméstica le das al Shift y le das a alterar necesidades ¿vale? y por ejemplo tenemos a esta que está dormida a esta que tiene hambre pero veréis que si le damos a alterar necesidades y poner necesidades llenar necesidades del mundo sube esta sube este sube este suben todos y ya os tienes otra vez a todos verdes contentos y estupendos así no tienes que estar haciendo de todo también puedes hacer aquí directamente eso de desactivar o activar el descenso de las necesidades de las unidades domésticas de todo el Sim también o sea de toda la unidad doméstica de todo el mundo ¿vale? o sea que ahora por ejemplo te viene cualquiera y no se va a poner a hacer pis o cualquier vecino que te venga lo que sea ¿vale? lo que pone mundo es para o sea todo el digamos todas las casas y eso todos los vecinos que te vengan ¿vale? entonces esta es otra cosa y restablecer objetos es volver al estado de tal por ejemplo otra cosa que mola mucho de este truco también por ejemplo vamos a ver a este es que dices ¿para qué me voy a ir a cualquier sitio si no tengo ganas de que llegue allí andando? va a tardar un montón pues imaginaos que quiero que este llegue y se venga aquí en un plis plas para cazar esto ¿vale? por ejemplo pues aquí en el mismo punto del suero le damos al shift y entonces le damos a teletransportarse aquí ¿y qué pasa? que la coge y ¡zas! ya aparece aquí lo tenemos teletransportado en medio segundo habéis visto que nada pero que ahora cojo y digo no espérate que quiero ponerle yo que sé en cualquier otro sitio aquí pues ahora cojo no le deis a la alfombra porque si no os va a poner lo de depurar alfombra ya verás ¿ves? restablecer el objeto y eso es la alfombra tiene que ser al suelo le das teletransportarse aquí y en cuanto a aceleración ¡tac! ya está aquí ya se te ha transportado ya está aquí con nosotros y la verdad es que es un truco que también mola mucho cuando tienes una cita por algún sim o lo que sea que dices tú ¡uf! voy a tardar la vida en verso en llegar pues nada para que veas te transporta mira por ejemplo aquí en el descansillo que aquí no hay ni puerta ni leche sin vinagre pues ya verás le damos al shift ¡ay! y no me coge el suelo que traitors no me coge el suelo pues no me coge pues no me coge ahí vaya hombre yo que con toda mi buena ilusión pensé que sí nah aquí no me deja bueno pero todo sitio donde imagino que pueda pisar el sim os podéis teletransportar y la verdad es que en medio segundo ¿y qué más tenemos para hacer con este truco? pues muy sencillo si quieres también hacer cosas con tus objetos también se puede es decir yo por ejemplo ahora cojo me vengo aquí al espejo le doy y te lo restablece ¿vale? entonces te lo deja como estaba antes por ejemplo si estaba sucio si está limpio eso se ve por ejemplo sobre todo en lo que se ensucia mucho tipo la bañera por ejemplo verás ponemos esto aquí mira puedo ensuciarlo ¿vale? y se queda la bañera más cochambrosa del planeta o puedo decir oye mira pues no pues lo voy a limpiar ¿vale? y eso con todo eso por ejemplo ensuciar ¿ves? ensuciar lo puedes ensuciar todo todo apestoso y a la vez si tiene la casa hecha una porquería porque son unos cochinos como en mi caso con los topoldo pues coges y lo limpias en medio segundo o sea que este truco es bastante completo está bastante bastante guay y la verdad es que es muy muy útil y bueno la verdad es que ¿qué más se puede hacer con esto? yo creo que ya estaría de todas formas tengo otro truco preparado también para vosotros así que no os lo perdáis espero que este os haya gustado mucho espero que os sirva de ayuda y nada ha sido un vídeo cortito pero creo que ha sido bastante informativo muchos de vosotros me decís que en plan pero haz trampa o no haz trampa yo respecto a los trucos que te dan los sims opino que cada uno juega a su juego como más le gusta hay gente que no le gusta hacer trampas y hay gente que sí yo personalmente en mis partidas personales no me gusta hacer trampas pero para conseguir aquí cosas para vosotros las hago y os las enseño para que quien quiera hacerlas pueda hacerlas sin ningún problema así que vosotros disfrutad del juego como queráis y si queréis usar esos trucos no dudéis porque la verdad es que son bastante útiles y bueno chicos creo que ha sido todo por este vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si os es útil decídmelo abajo en los comentarios que me alegrará mucho saber que ya no tenéis problemas de la familia en caos sumidos en el desastre del rojo y la verdad es que es un color que llega a estresar bastante y nada chicos lo mismo de siempre sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo chao